Cada día Cada día Vos nací Yo no sé dónde puedo volver Yo no sé dónde puedo mover Si vos no me salves, nada me sirve Jamás Pero nada O nadie me voy a cambiarme Ni quitarme Mi vida Todo o nada Siempre la noche Siempre la noche La luz se esparce Rayas misteriosas La pared se acerca Rechas pintadas Inventadas Abre los ojos salvados Sin reflexión No puedo ver Ni sentir En desesperación Yo no sé dónde puedo volver Yo no sé dónde puedo mover Si vos no me salves, nada me sirve Si vos no me salves, nada me sirve Si vos no me salves, nada me sirve Siempre la lucha Siempre la lucha